Y vamos a hablar de otra actividad cultural que va a tener lugar este fin de semana en Corrientes. Primer encuentro de coros de adultos mayores. Esto se va a realizar este fin de semana en Corrientes. Estamos en comunicación con Irupe Gauna, que es integrante del coro Yacy. Irupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días, perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Acá muy contenta por poder hacer esta actividad que tanto nos enaltece y nos enorgullece a los adultos mayores. A ver, contanos, ¿dónde va a ser y a qué hora? El encuentro coral va a ser en la iglesia, en el salón parroquial de la iglesia La Merced, el día sábado a las 21.30 horas. Y va a contar con la presencia de otro coro, aparte del nuestro, que es el coro Yacy, Conjunto Coral, con el coro del Centro de Jubilados que está por la calle Playa Miramar, el coro de adultos mayores de Resistencia Chaco y otro coro de adultos mayores de Puerto Tirol. Además de eso, vamos a contar con la presencia de la banda de la penitenciaría, que va a abrir el espectáculo. Bien, cuatro coros entonces. ¿Por qué este encuentro, Irupe? Nosotros asistimos a varios encuentros corales, no de adultos mayores específicamente, en varios lugares, en el Chaco, en Córdoba, en varios lugares. Y realmente vimos que acá, en nuestra región, no está cubierta esta. Y es muy importante que los adultos mayores puedan comunicarse con otros pares. Además de eso, también integrar a nuestras familias, que siempre ven que nosotros vamos, venimos, hacemos, pero en realidad no saben muy bien a dónde apuntamos. Este placer de cantar y poder hacerlo a esta altura de la vida, y tiene, además de la actividad propia, que es el canto, el hecho de poder comunicarse y poder trabajar en equipo, y hacer otras cosas que nos hacen muy bien convivir de otra manera con pares. ¿Cuántos adultos mayores participan de coros en Corrientes? ¿Tenés idea? En Corrientes hay varios coros de adultos mayores. En el nuestro, nosotros estamos en este momento con 32 personas. Después hay otros coros que también, como el de la calle Playa Miramar, que la verdad que no sé exactamente el número de adultos mayores que participan. Y hay varios que tienen esa actividad, porque es una actividad sumamente integradora para el adulto mayor. Es trabajar de otra manera, porque une, une a través del canto, a través de algo que la música nos gusta a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es algo hermoso. Y más allá de este encuentro que se va a llevar a cabo este sábado, ¿tienen contacto permanente con los otros coros? ¿Tienen una relación de hacer cosas juntos, digamos? Sí, sí, sí. Tenemos con la gente de Resistencia, con la gente de Puerto Tirol, que hemos participado en otros encuentros corales, porque el Chaco hace otros encuentros corales. Lo que pasa es que no es específicamente para adultos mayores como el perfil que nosotros quisimos darle. Ellos hacen encuentros corales, pero para todo tipo de edades y de grupos. Bien. Me repetís... Nosotros quisimos darle esta impronta específicamente para el adulto mayor. Bien, perfecto. ¿Me repetís entonces lugar y horario? El Salón Parroquial de la Iglesia La Merced. Es el sábado 11, o sea, mañana, a las 21.30 horas. ¿Es necesario reservar entradas? ¿Se cobra la entrada? ¿Es acceso libre? ¿Cómo es eso? La entrada, en realidad, es una cuestión simbólica. Son apenas 500 pesitos, que hoy día no son nada. Así es. La idea es poder integrar a las familias y que nadie quede afuera por una cuestión de costos. Además, va a haber cantina, porque esto, de alguna manera, hay que solventarlo, y las entradas se pueden adquirir en el ingreso. No hace falta reservar con anticipación. No, no, no. Si quieren, pueden reservar a través de cualquiera de los integrantes. Todos tenemos la posibilidad de vender las entradas. Y si no alcanzan a comprarlas, en la entrada se adquieren. La idea es que sea algo relajado para compartir y para pasarla bien en familia. De eso se trata. De eso se trata. Muy bien. Irupe, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable y éxito mañana. Bueno, quería mandar un saludo de parte de mi esposo, que también es integrante del coro, Rodolfo Gaúna, que te conoce y quiere que te mande saludos. Así es. Igualmente. Retribuiré el saludo. Abrazo. Bueno, bueno. Chao, hasta luego. Igualmente, Irupe Gaúna, entonces, del coro Yasui, aquí hablando con nosotros. Este primer encuentro de... A ver, lo voy a decir correctamente. Primer encuentro de coros de adultos mayores que se va a llevar a cabo ahí en el Salón Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.